Siento pena Pena porque te quise De veras Rabia porque te di Lo que nunca Imaginaste un día Tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas No noto en tu voz Las veces que llamas Porque yo sé que sufres por él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Eso Yo que te conozco bien Que estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas mujer Te conozco bien Te conozco bien Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás A mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Me atrevería a jurar Tú regresarás Y aquí te espero, negrita Eso ¡Epa! Con la salsa de Marc Anthony Cerramos este tercer grupo En competencia En nuestra gala de eliminación Tal como pasó En el grupo anterior Tendremos tres Que logran pasar A la zona estelar Y dos que lamentablemente Se quedan fuera